Bueno, ahí tenemos otra vez la señal con Houston. Tal vez Alberto dedicarle esta entrevista a la persona que yo admiro más en el mundo y que más quiero. Y que alguna vez dijo, hoy desde aquí, mañana, desde cualquier lugar del mundo. Ah, muy bien. Muy bien, me parece. Desde la Estación Espacial Internacional. ¿Estás listo para el evento? Sí, estamos listos. Estoy listo para el evento. This is W Radio from Bogotá, Colombia, Houston. Commander Kelly, ¿can you hear me? Commander Kelly, ¿can you hear me? Yeah, I have you loud and clear. Welcome aboard the space station. What a pleasure, Captain. I don't know what to say. Good morning, good evening. Where are you? What is night? Is day? Where are you right now? Yeah, I think we're in darkness. And it looks like somewhere over, kind of approaching Australia in the South Pacific. Commander, a few days ago we saw a beautiful moon from the Earth. Beautiful, 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 red moon. You were closer, 400 kilometers closer. Did you watch and what was the experience of the moon since there? Well, on that particular day of the lunar eclipse, unfortunately, where was occurring with regards to basically our sky and where our windows are located, we really couldn't see it from the space station. Plus, it was in the middle of the night, so those two reasons why we didn't see it. But in general, you know, the moon and the Earth and the stars are very, very beautiful to see from here. And, you know, it's something we enjoy looking at, certainly. Commander, we are in South America, in Bogota, Colombia. Sometimes you look to the window and you try to find your house in the United States? Well, yeah, but that's only because we have this giant lens camera and it's got, like, with the doubler on it, like a 1,200 millimeter lens. Otherwise, we really couldn't see anything with the naked eye that is human-made. With the exception of, you can kind of see, you know, airports, you can see cities and tell their cities, but it's not like you'd be able to see a particular building without the aid of a camera or binoculars. Commander, how is your day? At what time do you wake up and how is your regular day? So, we get up at, you know, between 6 and 6.45 in the morning. We have a meeting with the ground called the Daily Planning Conference, generally at about 7.30 in the morning. And, again, that's on Greenwich Mean Time because it's a very, I wouldn't say convenient, but it's a time that works for all the different control centers around the world that have to work together. And, you know, then our day progresses from there. We work basically until 7 o'clock, 7.15 in the evening and, you know, have a lot of activities to do scientific experiments, maintenance on the space station, just general, you know, housekeeping, keeping this orbiting laboratory running, as well as the exercise time we have up here is done during the day. Commander Kelly, NASA have plans to send humans to Mars in 2030. But with the latest discovery of liquid water and knowing that water means fuel for your spaceship, is there a chance that that gold can be reduced in a few years? And if so, you would be or would you like to be in that very first mission? Well, I don't think us finding water would accelerate our mission to Mars. Maybe if we found a bunch of money, that would probably help a lot more because, you know, that's one of the things we really need to go to Mars is the funding. And, you know, the technology, we understand, I think, a lot of what we need to do to get there. But, you know, funding is one of the things in the critical path. So I don't think the water helps us in that regard. But it is very exciting. It does help us in other ways. You know, once we get there, having water is very important. Obviously, you need water to sustain life. It would be great if we didn't have to bring it all with us. We could maybe get it out of the Martian atmosphere or out of the soil. And like you said, you know, you can use liquid oxygen and liquid hydrogen to propel a rocket. So, you know, having available water may be a source to be able to use for your rocket engine. Commander Kelly, your current mission is unique. Your twin brother is here on Earth. And the idea is to compare your health with his to see the variations during this year on space. So far, have you learned something special? Do you feel younger than him? Well, I hope I look younger, but I don't know that I feel younger. You know, that science is very sophisticated, complicated. It's looking at us on a genetic level. And much of the way we do that is through samples of blood and other bodily substances, both taken here on orbit and on the ground. And in the case of mine, they're sent back to the ground. And a whole lot of analysis has to be done, a whole lot of research and, you know, publishing of the results. So I don't know of any particular findings thus far. It doesn't mean there aren't any really, but, you know, that will take time. But I'm sure we're going to learn some exciting stuff. Commander, could you describe for our listeners what is the most amazing and surprising thing you have seen through the window? Well, you know, through the window, there's a lot of beautiful sights. But, you know, a few months ago we saw some aurora, australis, the southern aurora, it's hard to say sometimes, that was pretty spectacular that, you know, just really enveloped the space station. And not only could you see the green colors of this particular aurora, but you could also see the red colors with your naked eye. So, you know, that's, that, on this particular flight was one of the, or, you know, the most incredible thing I've seen out the window. Commander Kelly, recently you said via Twitter, you're so active via Twitter, that your favorite color looking the planet is blue, but it's green, the one you miss the most. And then you said that from space you can see a very thin and weak line of the atmosphere. How bad is climate change affecting our planet, and how is NASA, what's NASA doing about it? Well, you know, I believe, you know, climate change is real. I believe that, you know, humans have an effect on it. I don't know exactly, you know, what level that effect is, but I think it is significant. And, you know, NASA studies the Earth, and we have a lot of scientists that do this type of research. And, you know, we're part of the larger community of, you know, scientific investigators that have, you know, documented the impacts of, you know, the humans on our environment. Commander Kelly, we all hope to be alive to see a long-term mission to Mars, but radiation effects and the absence of gravity are a big challenge for the human body. I wonder why the current designs don't include some sort of artificial centrifugal gravity. Are you doing some experiments about that on the ISS? So, you know, that would be great, and maybe that would be part of the design of a spacecraft to use artificial gravity. You know, it's been documented in many movies, and certainly, you know, in theory, that would work. We do have negative effects on our physiology from the absence of gravity, but we do have ways to mitigate those by exercise and diet. You know, maybe there will be other ways found in the future. So, yeah, that is an option, and, you know, possibly that will be designed into the vehicle. That will hopefully go to Mars in my lifetime. I'd love to see it, and, you know, I probably won't be able to participate in it directly as a crew member, but maybe in some other capacity. Commander, this is our last question. How do you imagine your life after this experience? Station, this is Houston ACR. That concludes the W Radio portion of the event. Please stand by for a voice check from WGN Radio. El comandante Scott Kelly en la estación internacional de la NASA en el espacio ha descrito que están en este momento en la completa oscuridad acercándose a Australia por lo que él considera en el Pacífico Sur de la Tierra. Le preguntan por la luna roja, que se vio muy hermosa desde la Tierra. Le preguntan cómo la han visto desde la estación. Él dice que justamente ese día del eclipse lunar tenían mucha niebla desde las ventanas y era la mitad de la noche, entonces no pudieron apreciarla. Pero en general, la luna, las estrellas y la Tierra se ven muy hermosas desde allá arriba y es algo que disfrutan constantemente. Julio Sánchez le pregunta cómo, que si él intenta conseguir su casa en Estados Unidos, ubicarla, y él le responde que sí, que claro, pero que lo hace gracias a una cámara gigante que tiene una lente de 1.200 milímetros, pues de otra forma no podrían ver nada con el ojo humano, con la excepción de algunas instalaciones grandes como aeropuertos y quizá identificar algunas ciudades, pero realmente sin este instrumento no podrían ver nada. Julio Sánchez le pregunta cómo es un día típico en la vida de este astronauta, a qué hora se levanta y cómo es su rutina. Él, Scott Kelly, le describe que entre 6 y 6 y 45 se levantan, luego tienen una conferencia con la Tierra que se llama Daily Planning a las 7.30 de la mañana hora de Greenwich, pues es la hora que funciona mejor para los diferentes controles conectados en varias partes del mundo. Dice que su día progresa y que trabajan hasta las 7 de la noche y están ocupados con un montón de tareas, experimentos científicos, mantener la estación, limpiarla también, mantener el laboratorio en órbita andando correctamente y no olvidarse de su tiempo de ejercicio en el día. Ismael Triviño le pregunta por los planes que tiene la NASA de enviar humanos a Marte para el año 2030, pero si con el último descubrimiento de agua líquida en ese planeta, de pronto puede acelerarse esa misión que vaya a Marte, tomando en cuenta que este es combustible para las naves espaciales. Y le pregunta si le gustaría ir en esa misión. Scott Kelly le responde, no creo que el hallazgo acelere la misión a Marte. Si encontramos un montón de dinero, probablemente serviría más, porque es el dinero lo que están necesitando para viajar. La tecnología ya la conocen, ya saben lo que hay que hacer para ir a Marte, pero el financiamiento es fundamental. Obviamente le parece un gran avance y puede que ayude mucho este hallazgo para llegar hasta allá, porque el agua es evidentemente el sostén de la vida humana y sería mucho más práctico poderla extraer de la atmósfera marciana o del suelo, pues se necesita oxígeno líquido o hidrógeno líquido para arrancar o para hacer funcionar los motores de los cohetes y de las naves. Juan Pablo Salas le pregunta por su hermano gemelo que vive en la Tierra y una de las ideas de la misión es comparar las variaciones de la salud entre Scott Kelly, que está en el espacio durante todo un año, el primero que hace eso, y la salud de su hermano que ha quedado en la Tierra. Le pregunta si hasta ahora ha encontrado alguna variación o si se siente más joven que su hermano. Scott Kelly le responde, espero verme más joven, pero no sé si me veo de esa manera o no sé si me siento de esa manera. Dice que la ciencia en este sentido se vuelve muy sofisticada y compleja al analizarlo a él y a su hermano a un nivel genético y que tienen que enviar constantemente muestras de sangre y otras sustancias embotelladas que se toman en la órbita y se envían a la Tierra. No puede decir que hay alguna variación por ahora porque es muy complejo y debe hacerse un análisis a profundidad y una investigación que incluso conllevará a publicación de artículos, pero no le queda duda de que encontrarán cosas muy interesantes. Julio Sánchez le pide que describa lo más increíble y sorprendente que ha visto a través de sus ventanas en su nave espacial. Él dice que sin duda hay panoramas hermosos que hace unos meses, por ejemplo, pudieron observar la aurora Australis al sur. Inclusive el ojo humano pudo percibir los colores verdes de la aurora y estaba además la estación muy involucrada en lo que estaba sucediendo. Dice que ha sido una de las cosas más increíbles que ha visto en su vida. Ismael Triviño luego le pregunta, bueno, le dice que él es muy activo en redes sociales y que por Twitter ha dicho que su color favorito es el azul, pero que extraña mucho el verde y que desde la órbita ha visto una línea muy fina de este color en la atmósfera. Le pregunta cómo está afectando al planeta el cambio climático y qué hace la NASA para abordar este tema. Scott Kelly le dice que cree que el cambio climático es real, que los seres humanos tienen un efecto en él, no sabe exactamente en qué nivel, pero considera que es significativo. La NASA dice, estudia la Tierra y tenemos a muchos científicos que hacen estas investigaciones, además de que formamos parte de una amplia comunidad de investigadores que han documentado los impactos del ser humano en el medio ambiente. Juan Pablo Salas le dice, todos esperamos estar vivos para ver a una misión llegar a Marte, pero la radiación y la gravedad son grandes retos para el cuerpo humano. Le pregunta por qué los actuales diseños de las aeronaves o de las naves espaciales no incluyen ningún tipo artificial de gravedad, centrífuga, y sí están desarrollando algo en el ISS con respecto a esto. Scott Kelly, el comandante, le dice, sería estupendo y quizás sea parte del diseño de una nueva nave espacial, incorporar gravedad artificial, documentada además en muchas películas que ya conocemos. En teoría funcionaría, dice Scott Kelly, porque además hay efectos negativos en la fisiología por la ausencia de gravedad y por eso tienen que mitigarlos con ejercicio y con dieta. ¿Cree que sí, que quizás haya opciones en el futuro y que posiblemente se diseñe esta gravedad centrífuga para el vehículo que vaya a Marte? Él dice que le encantaría verlo y aunque probablemente no pueda participar como miembro que vaya y que viaje a la misión a Marte, sí quisiera estar involucrado en ese hermoso y fantástico proyecto. Bueno, y ahí Patricia nos cortaron el chorro, nos cortaron el chorro porque entraba ya otra emisora. Años, años en la cola Alberto, años. Quiero agradecerle al equipo de producción de Miami. Ganó, ganó la polla.